Mi hijo con tan solo dos años toca el violín. No sé si vino con él o es un don que le dio Dios. Y por esas oportunidades de la vida, hoy viaja a Nueva York a conocer al gran violinista André Rieu. Música, maestro. Mi mamá, típica hija de inmigrantes italianos, solía expresarme su amor con la comida. Y cuando yo iba a hacer un largo viaje, la vieja me hacía unas buenas mil años. Hoy me toca a mí ser quien te cocine, hijo. Este es el primer paso de un camino que no sabemos dónde termina. Podrá ser largo, podrá ser corto. Solo vos sabés cuánto vas a caminarlo. Nosotros solo te tendremos de la mano hasta que sepas volar. Hijo, como dijo un día mi mamá, tu abuela, a la que por pocos días pudiste conocer, siempre va a haber un plato de comida caliente en nuestra mesa para vos. Hijo, Filipo, chiquito, que tengas un gran viaje. Este plato es para vos, que lo disfrutes. Así como en la vida tenés que disfrutar el camino. Híbrido. Gracias, papá.